Siiii Se ha juntado ahora contigo, ya me lo dije Cayendo gente, eh Cayendo gente, cayendo gente, tengo gente conmigo Entro aquí Siii Estás arriba ahí Yo seguí para la lucha Siii Tenemos el lory Y tu estás, mami, Ricky, ven Ha pasado doble Si Están ahí los cuantos Estás contigo Si, está aquí Está aquí No, no te vas a dar a tu me invierta Si no perdiste Dando, dando Está parándolo, está parándolo Coño, mamá Que no va a entrar a la policía Tú no me quedas Entra, 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 entra Estoy aquí, estoy aquí Ven, 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 ven Viene, viene, viene No estás murciando, oíste Sin plato Salió, salió, salió Ya Buena Buenísimo Vamos, compré el low-round Vamos En el carrito ahí mismo Ya, yo, ¿y cuándo yo maté a cinco gente? Digo, ese te lo regalé yo a ti Eso era lo que nos faltaba Se llama Se llama a tiro de hit Ricardo era Ricardo era lo que nos faltaba Lo tengo El líder Ricardo, ¿y qué es lo que tu estabas haciendo? Te dijiste que no podías Ricardo De nada No, no, no Traje a tiro, dina B Está dando muela Compren lo que sea y voy para este edificio Yo tiré uno ya Están toditos, están en vaina ellos en estadio Yo voy para este edificio ¿Qué trae de ti? No te he oído nada 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 Tiene que proteger Por arriba, Spiderman ¿Dónde está ese cacho? Eh, abajo del estado Mira, ellos están ahí Voy a sacar ese punto, si puedo mover un poquito Mira el otro ahí Ya, lo vi Yo tengo mina en la escalera y en el bainaud ¿Ustedes pueden poner uno aquí? ¿Dónde? Yo tengo claymore ¿La pongo abajo o arriba? Ahí arriba, pegadita Pegadita de este lado de la pobre Ahí saco Está tirando el punch O de por ahí abajo Ah no, de la segunda planta, punto morado por la segunda planta Pero ya en heavy esa bala ¡Chuchu! A mí no hay vaina más sexy que la SPR Esa vaina suena, baby No hay alguien ¡Niablo! Pero ese tíguere me esta esperando que yo salga Está ahí en la ventanita Ahora si lo tengo en la mira si se asoma Se me movio la mira Darwin se le va a lanzar Mira que grillo tumbé ya que lo paro Me dieron Me dieron atrás El diablo mira allá atrás allá atrás allá atrás Esta mierda Yo no me asomar ahí no Yo lo tumbé uno ahí Si El militar Oh no del militar Le di Bálvaro le di El helicottero están haciendo una operación frente a ese helicottero El helicottero está ahí El helicottero está ahí Si a la izquierda por ahí abajo Está levantando lo que están haciendo el helicottero Me tiré al go Se han logrado eh Ah yo debería ser Lo hallado del helicottero Dos cajas Para nadie Uy que fue? De donde? De arriba? No me entero me entero Si De arriba Si De arriba Uy No Ok Lo grande es que yo me lo creí Yo también Sniper Sniper Ok Hay una acá Aquí también Pero esto lo hicieron muy rápido eh Que coño Yo subí aquí Yo no iba a subir Que coño Había alguien abajo Está en la segunda planta en el punto morado en el puerto ¡Liping! ¡Hablador! ¡Liping! ¡No puede ser nada! ¡Ahí está la mía! ¡Liping! ¡No tiene plato! ¿Están bien? Se está parando, se está parando Uy, estoy cargando, estoy cargando Ya se paró Un camión, adelante de nosotros Reviéntalo ¿Tiraste Ricky? Si ¿Y el conductor de ese camión que se hizo? No, no, cacho le dio en la madre Creo que en el cráneo arriba fue que le dio Sí ¿Cómo están estos Tigres? No, no, están fuera de la iga Estoy viendo gente aquí, pero están demasiado lejos A 400 metros Faltaba ya, era ligalo, ya está ligado, vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Le pusiste bailar al sniper? ¿Qué? ¿Te acuerdas en el colegio? ¡Vamos a ligarlo! ¿Qué? No tiene ahí, no me acuerdo Creo que solo pusimos Parece que te tiene a poner un sniper No parece el monarín, tipo, que es muy chiquito Que es más largo Confirme ese dato cuando tú cheques ¿Cuándo vuelvo a matar? ¿Cuándo vuelvo a matar? ¿Dónde? Un sniper Un solo tiro, me peinó Sí Fájalo ahí Ah, ahí la vi ¿La ven? ¿Estás ido con la mitad? ¡Sie van muchísimo! ¿El fue quién tomaste? ¡Súbrens con nosotros! ¿Puedes llorar con nosotros? Tienen que entrar, que ellos piquen Entramos nosotros, digo, estamos lejos nosotros, eh O vas a... ok, keeping aquí Tengo, 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 tengo Down los dos, están down los dos Ah, los dos están viendo, eh Ah, no, es el que está down, está viendo, anda Uy, me dio Eh, ¿me tratan un plato? Yo tengo uno Tengo 3 Ahí ya, 3 KHA No, pero no está bien, gracias Leyeron que ha intentado dispararle a ellos desde la 23 bala de... Uy, buenísimo Uy, buenísimo Ah, que bueno Ay, sale aquí Yo, yo no... Yo no está bien, ¿no? Gente aquí, gente aquí Tengo un master Si lo puedo, voy a matar Ah, pues el King Se alteró, Cash Se tiró, se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Down Ahí tiene caja de plato Bueno, están andando Están andando Están andando Están andando De un barco para abajo ¿De dónde? ¿Dónde? Voy entrando Ni idea ¿Cómo están de plato ustedes? Eh, viene la tormenta Lo que tengo puesto ya Tengo 3 Espérame, que voy a tirar una caja para arriba Creo que hay gente aquí Ah, no Ya, ya Ya Cacho, ¿pudiste subir? Cacho se fue No, no, no Estoy entrando Tira Tira, gracias Tengo bastante plata Que pueden unir ese camión Vámonos por ahí Por, por estadio Ey, me están tirando, me están tirando Sí, a mí, a mí desde arriba De donde tiramos la caja de plato Sí, sí Fue ahí mismo Diablo Están esperando que no fuéramos Que no fuéramos para dar Hay un carrito aquí ¿No compramos nada? Un selfie Aquí mismo Ah, bueno, aquí mismo Sí, aquí mismo Aquí mismo Claro, selfie UAB Yo compré un selfie Mira, 500 Tienen que caer 1400 Mira, 1400 Mira, 1400 ahí Me está tirando Me está tirando Me está tirando Me está tirando Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron No tiene plato Son tres Sin plato uno Down uno Está down ahí, Ricardo Al frente a ti Uy Apunten Si pueden Ahí, que están Diablo Marqué el arma Está bien, loco Está bien Lo mataron Mira ahí Hay gente Hay gente Hay gente En esa tienda donde me mataron Aquí mismo A la izquierda Ahí viene, ahí viene El gas Ahí alguien está subiendo A ver tú Soy yo Coño, gente adelante Gente adelante Lo vi, lo vi Dale, dale, dale Down Mierda Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo A la derecha De tener Un equipo entero Te tiró Te tiró Te tiró Te tiró Te tiró Se me acabó La vida ¿Por qué se me amabó No puede correr? Coño Mira la rica Abusador Ahí a la izquierda Ahí la vi En el veste En vez de correr también Se pone a matar Se muere Mira otra Atrás 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 Dura más Recalqueando ¡Dura más! ¡Guau! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Ese chopper no sale ahí Por si acaso Vamos a cerrar Gracias ¡Uuh! ¡Uuh! Sia que se ve difícil de pique Pero que este va a ser Esta va a ser un error Estoy tirando ya. Va a ser hecho algo gratis ya. Ricardo, no mate a nadie por 49 segundos. Me va a mandarle el gulag a mi. Entra a la puerta. El diablo, hizo como un caballo. Ricardo, mataste uno. ¿Cómo que son los caballos Ricky? Yo no sé. ¿En qué grana fuerte te criaste? Y entonces, ¿dónde voy a caer yo? ¿En la lupa con Ricardo? Dale, va a caer, claro. Tú vas a caer y te caes en el objetivo. Quédate en el aire hasta que él coja. Cuando él coja, tú te caes en la próxima. Dale, Ricardo. Cuida tu distancia, que si está muy bajito te borró un sniper, ¿oíste? Queda abierto. No, pero cayó al lado la vaina. Del punto morado, fue el tiro. Mira, 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 y lo va a tumbar. Mierda, mierda, mierda. Tengo varios, tengo varios. Anda, el diablo. Son dos. Mierda, ¿qué hago yo? ¿Cuál es tu personal best, Ricky? 15, creo.